La Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés 0,25 puntos, elevando el precio del dinero hasta máximos que no se veían en 15 años. Esta decisión sitúa el tipo de interés en un rango de entre el 4,5 y el 4,75%. El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido aprobar por unanimidad una subida de los tipos de interés del país de 25 puntos básicos hasta situarlos en un rango objetivo de entre el 4,5 y el 4,75%, según han informado este miércoles. El mercado de trabajo estadounidense creó 223.000 empleos durante el pasado mes de diciembre. De su lado, el paro bajó dos décimas hasta el 3,5%, según la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. De esta forma, el desempleo recupera el nivel mínimo alcanzado antes de la pandemia y que también supuso su menor tasa en varias décadas. La economía del país ha experimentado un crecimiento del 0,7% de su PIB en el cuarto trimestre y un 2,1% del conjunto de 2022, según ha desvelado la Oficina de Análisis Económico.